¿Por qué la quieren quitar, doña Catalina? Bueno, hay muchas conjeturas de eso. Interesantemente, lo que ha estado pasando es que han habido ciertas denuncias de gente interna, gente externa, y todo ha aparecido desde el tema de la OPAD. Desde que la Defensoría se metió al tema de la OPAD, hacer esa investigación que ha sido, en realidad, gracias a la Defensoría, pues se han destapado muchas de las cosas que se han venido haciendo en estos temas de la OPAD, y desde ahí es que empieza una, pues, ¿cómo lo puedo decir?, una guerra mediática, interna. Entonces, yo lo que me puedo imaginar es que, lo que me imagino yo, es que hay gente asustada de que salgan estas cosas. Y que además, que hay una Defensoría y una Defensora que está denunciando las cosas, que ese tiene que ser el trabajo, ese es el trabajo, por ley, que le toca a la Defensoría de los Habitantes. Entonces, ¿usted siente que la quieren quitar porque tocó algún interés, haciendo una conjetura claramente, de que apenas tocó la OPAD, se le vino el mundo encima? Bueno, a mí me hace pensar eso. Eso no tengo, no me queda claro, no hay alguien que me dice esto es, pero si uno ve los patrones y lo que está pasando, hace pensar que desde el momento en que la Defensoría, y yo como defensora me meto en el tema de la OPAD, vienen desde ahí, desde finales de febrero, donde viene este ataque sistemático del trabajo de la Defensoría y de mi trabajo como defensora. Antes nadie se metía con usted. Digamos, en algunas cosillas, pero a este nivel, yo creo, yo no recuerdo, Randal, y tal vez usted y los que nos escuchan, no recuerdo un ataque tan sistemático desde hace añales. Tal vez, no sé si usted, usted que ha estado mal, no sé si ha habido un ataque de tanto tiempo, tan sistemático de parte de los medios y de todo esto.